¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager. Estoy ya en el jueguito preparado, he puesto todos los jugadores al máximo, al final llevo varios días sin grabar el juego, me he puesto con otras cosas, que si con Clash Royale, que si con el DLC de Pokémon y demás, y no lo he grabado. El día de hoy, en principio, es Getafe y Real Madrid, a no ser que sean partidos muy largos, jugaré el partido contra el Girona, que seguramente lo juegue, pero bueno, vamos a darle, ya tenemos el partidito, ya es lo siguiente, Sevilla y Villarreal han ganado, rivales directos, contra el Getafe. Ah, pues mira, ya había dejado esto, voy a poner a Mina y voy a poner a Vieira. Tengo todos al máximo, Cana ha subido a 73 de valoración, así que ya he quitado a Ido, ¿vale? Y lo he metido. ¿Qué más cosas? He metido a Isaac Deportero en vez de a Sergio Álvarez, porque al final el otro, pues nada del otro mundo, se va a retirar esta temporada, así que tampoco me interesa mucho. Y he dado descanso un poquito a Denis Suárez de cara a jugar contra el Real Madrid, tenerlo a tope. Ok, y nada, meto a Mina, porque voy a meter a Gotze contra el Real Madrid, aunque lo voy a poner un poquito más atrás, pero bueno, a ver qué pasa entre el Real Madrid y la Real Sociedad y el Barcelona. Cana está, pues el 19, venga. El Real Madrid también va a jugar y el Barça no me fije contra quien se enfrenta. Vamos ahí a darle, a continuar, a ver si tenemos suerte y no nos salta el anuncio. Rodríguez, Mata, tiene a DJ N, ahí que tiene bastante media atrás y Pacheco buen portero. Vamos a darle, vamos a darle. No hay anuncio, vamos a quitar la musiquita. Subo el volumen del juego y a ver, a ver si tenemos suerte. Voy a poner el ultra defensivo porque últimamente nos está funcionando muy bien. Y vamos a ponerle el ultra defensivo. Aquí Vieira, voy a poner a Beltrán. Y Vieira voy a poner a Méndez, a Méndez, perdón, a Méndez, a Méndez. Tiros libres, a Méndez. Lanzador de penaltis. Y vamos a quitar a Méndez y vamos a poner a Borjita. A no ser que juegue mal, a ver si eso me fijo. Y si juega mal, pongo a otro. Pero Capitán, Borjita, Barranetzea, nuestro mejor jugador junto con Cuesta. Vamos a ponerlo ahí de Capitán. Por ahora, 59% de posesión, pero ellos más tiros. Así que me preocupa un poquito esto. Ya ganan ellos en posesión. Y a ver, a ver, a ver. Denis de Suárez, ellos también tienen un de Suárez. Sí, un lateral parece, o uno de los de atrás. Y parece que mi equipo está jugando bastante bien. Vamos ahí, Vieira. Vamos a ver, Vieira. Windal. Al final me he decantado por Windal, tiene un año menos. Van a crecer exactamente lo mismo, así que me da un poquito más igual. Santi Mina. Vamos ahí, Mayoral. Y golito de Mayoral. Vale, 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 vale. Golito de Mayoral, minuto 40, justo antes del descanso. Sube ahí la moral del equipo. Vale, hemos conseguido ya más disparos que ellos. Sí que es cierto que por dentro tampoco mucho. En Diage. Oye, esto puede ser descanso. Descanso. Vale, vale. Pues debería haber dejado terminar la jugada. Esto, bueno, pues es cosa del juego. No hay mucho más que hacer. Igual meto a Morelos. Si metemos otro golito, otros dos golitos. Méndez. Nada. Meto a Morelos por Mayoral. De cara a jugar contra el Real Madrid. Que juegue bastante bien ahí y tal. Va ganando el Real Madrid a la Real Sociedad. Y el Sevilla estaba jugando. No me he fijado el resultado. A ver si me da tiempo. Vamos, Mayoral. Vamos, Mayoral. Vamos, Mayoral. Tíratela, tíratela. Golito de Mayoral. Vale. Vamos allá. Vamos allá. El Sevilla-Barcelona. Ah, es el Betis. Es el Betis. Y gana el Atlético de Madrid a los Asuna. Vale. Está jugando muy bien Mayoral, tío. No debería cambiarle. Pero, 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 pero. Bueno, de cara a, de cara al siguiente partido vamos a meter a Morelos. Voy a meter a Gotze, creo yo. No, es que voy a meter a Ogusu. A ver si no la lío. A ver si no la lío, chicos. A ver si no la lío. Saltamos. Saltamos. Y a ver, a ver si nos va bien. DJN está jugando bien. Jotachema no. Bueno. Y el de Suárez también ahí un poquillo mal. A ver. Parece opción para ellos. Hemos hecho ahí dos cambios bastante claves. No me lo puedo creer. Nos van a meter gol. Nos van a meter gol. No, 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 no. ¡Uuuuh! ¡Al paro! Vale. Salimos ahí al contraataque. O no nos dejan hacer el contraataque. Vale, ya no hago ningún cambio más. No sé en qué minuto. Pero bueno, Morelos y Ogusu medianamente buena media. Y aún falta terminar el partido. Con un golito de Méndez. Con un golito de Méndez de faltita. Vamos a ver. Vamos a ver. Y golito de Brais Méndez. Golito de Brais Méndez. Aquí. Perfecto. Perfecto, chicos. Y se va a acercar ya el final del partido. Voy a ir poniendo la musiquita ya. Vamos a ir bajando el sonidito. Que terminamos el partido con un 3-0. Muy buen resultado de cara al partido contra el Real Madrid. Vamos a tratar de darle lo más rápido posible. Ganó el final el Betis al Barcelona. Y el Atlético de Madrid al Osasuna. Nos viene bien. El Levante gana. El Leganes también. El Bilbao. 0-3. Gana. Eso no. También ni el... A la vez le gana el Valencia. Vale. Nos van perdiendo puntos nuestros rivales directos. Vamos a ver qué tenemos. Real Sociedad por Álvarez. Pero si no se quiere ir. Yo te lo doy. Encantado. Pero no se quiere ir. Que se quiere retirar. Se quiere retirar. Yo os lo vendía, tío. Pero no puedo. No puedo. Jugador reserva no necesario. Aún así no me deja. No me dejas. No me dejas. Y no me dejas. Yo lo quiero vender. Yo lo quiero vender. Pero bueno. Cosas que pasan. Vale. Vamos a ver qué más. Oferta rechazada. Oferta rechazada. No es que no quiera, chicos. No es que no quiera venderlo. Él no quiere irse. Quiere retirarse en el Celtiña de Vigo. Me quedan dos días. Vamos a darle. Me queda ahí. Joder. Otra notificación más. Vista previa del partido ya. Pero si no... ¿He jugado entre semana o qué? ¿He jugado entre semana? No me he dado cuenta. Ah, claro. Juego entre semana. Que es la Champions. Contra el Real Madrid. Vamos a poner la táctica. Lo que os dije. Dejo a Mayoral. Vamos a meter a Gotze. Y vamos a meter a Denis Suárez en el centro. Vale. Gotze. Aquí atrás. Vamos a poner... ¿Dónde está? Mentalidad ultra defensivo. Capitán. Vamos a poner a Borja Barrenetzea. Lanzador de penaltis. Pues si el mejor es Mayoral, Mayoral. Tiros libres, pues Méndez. Está claro. Esto... Nada. Y vamos a poner mentalidad muy defensivo. Ya desde el inicio. Y ya está. Ya está. Presión por todo el campo. Estilo agresivo. Esto igual que siempre. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos sale. Joder. Borja siempre se le inclina un poquito, tío. A pesar de jugar todo el partido y con buena puntuación. Es que no me lo explico. Vale. Vamos a darle a continuar. Denis Suárez, Borja Mayoral y Karsdob. A ver si tenemos buena suerte. A ver si tenemos buena suerte, chicos. Estoy incluso por meter a Jokuzlu de tercer central, tío. Fekir. Juegan con Fekir, con Benzema, con Casemiro, con Kroos, con Modric, con Hazard. La misma alineación que el otro partido, pero creo que modificando de Lau a Casemiro y a Modric. Voy a meter a Jokuzlu aquí. Tengo que conseguir muy buen resultado. A ver si bajando un poquito a Gotze nos podemos llevar eso. Ya termino la musiquita. Me subo el audio del partido. Mayoral. Gotze. Tengo que meter dos. Hay que meter dos goles porque 1-0 no me sirve. Por diferencia de goles, ellos metieron dos goles en mi campo, entonces saldría yo perdiendo. Tengo que meter dos golitos mínimo. Bryce Méndez, por favor, métela. Métela, traga la Courtois. Deja de jugar a la Among Us y trágatela. En la vida real deja de jugar a la Among Us. No vaya a ser que te la lie porque vaya partiditos de Champions últimamente. A ver, Mendy... Nah, esto termina en gol. Nos vamos a quedar con las ganas de pasar de ronda en Champions. Juegan con todo. Uf, Kroos. Uf, Kroos. Vaya tiro. Uf, Kroos. Vaya tiro. Minuto 20, ¿eh? Siguiente vídeo será contra la Real Sociedad. Muy importante ese partido. Y contra otro más. Jue, cuesta, tío. Valoración mala para un día que necesito que juegues bien. Vamos a ver. Menos mal que he metido a Jokuslu de tercer central, ¿eh? Por ahora no han metido. Sí que es cierto que ellos están algo mejor en el partido, pero bueno. Vamos a ver. He dejado un poco solito a Mayoral, pero a ver. Voy a subir un poco a Gotze. Venga, vamos a subir un poquito a Gotze. Que tengo que meter dos goles, tío. Descanso. No, puede ser. Hoy Courtois la saca. Media parte. Nah, esto pinta de que nos vamos a quedar con las ganas. Aunque sea llevarnos una victoria para conseguir ahí puntitos de entrenador. Ok. La puede pifiar. La pifia. Le cae a Gotze. Le cae a Gotze. Para Mayoral. No. Para Suárez. Mayoral, Mayoral, Mayoral. Ay, al palo. El exmadridista no le mete. El exmadridista no le mete a su antiguo equipo. Joder, contraataque, Benzema. No, vale. La pasan para atrás. Fijaros, ¿eh? Hemos tirado nosotros más veces que ellos, pero tienen ellos más el balón. El Atlético de Madrid le gana el Milan. Ya le ganó el anterior partido, no sé si 4-0 o algo así. Tiro libre para el Real Madrid. Y... Y a ver, ¿eh? A ver. Karsdob. Gol de ellos, ¿no? Benzema. Y Kroos. Kroos no falla. Kroos no falla. Vamos a meter a... Santi Mina. Vamos a meter a Jokuzlu ahí. Y... Y nada, chicos. Esto... Pinta de rotita. Pinta de rotita. Eh... Me dan ganas de cerrar esto. Meto... Esto así. Y Mina aquí. Vamos a quitar ya... Vamos a jugar normal. En vez de muy defensivo, vamos a jugar normal. Y... ¿Qué hace esto? ¿Qué hace? ¿Qué me hace esto? Vamos a jugar así. Y... Y ya está, chicos. Ya está. El partido está perdido. Vamos a meter toda la chicha en el lasador. Y... Poco más. Poco más. Poco más. Ay, qué pena, tío. Qué pena. Eh... Le habíamos ganado en Liga muy bien. No sé si le habíamos ganado 3-0 o algo así. O 4-0. Pero bueno. Una pena. Metemos toda la chicha que podemos. Eh... No voy a meter ningún cambio más. Es que meter a Morelos siempre es un poco... Mech. Pero bueno. Fekir. Sale. Entra Isco. Qué pena, chicos. Qué pena. A ver. Minuto 80. 81. 82. Nada. Amarilla para Beltrán, como siempre. Debería haber hecho cambios por darles descanso, pero no merece la pena. Son minutos de la basura. Y nos quedamos a las puertas de pasar en Champions. El Real Madrid nos fue una de la Champions. El Real Madrid nos fue una de la Champions. Ya está. Título del vídeo. Pues nada. Fin del partido. El partido. Vamos. Vamos ya. Vamos ya a continuar la semanita. Yo creo que podemos jugar el partido contra el Gironas. Y vamos rapidito. La Real Sociedad gana al Mönchengladbach. Pero había perdido 5-0. ¿Qué? No lo sé. Eso no lo sé. Se ha procedido al sorteo. Me da igual. Me da igual. Amigos. Ese sorteo a mí no me influye. Vale. Pues poco más. Vamos a darle a continuar. El Girona. Vamos a ver qué tal equipo tiene. No sé yo qué tal. Estamos ya en el día del partido. Táctica. Vamos a ver. Ramallo. Bueno, no tiene mal equipo. Sí que mal el portero. Vamos a poner a Mina otra vez. Pero bueno. Vamos a darle descansito a Mayoral. Y vamos a darle descanso a Bryce Méndez. Y a Beltrán. Vamos a poner esto así. Qué pena, tío. Me quedo con sabor agridulce. Siguientes partidos es Real Sociedad. Y Español. Y luego Barcelona. A ver, a ver. A ver cómo nos ponemos. De cara. Real Sociedad es rival directo. Y nos puede venir muy bien. El ganarle. Seguimos a 10 puntos del Real Madrid. Que está líder. Vamos a darle a entrenar. Porque tengo que recuperar a mis jugadores. A ver. Entriremos el ofensivo por 5. Como hasta ahora. Igual tengo que cambiarlo un poquito. Pero bueno. Borja Barrenetzea sube al 83. Diego Campillo sube ahí bastante bien. Isaac Vigas. Que es el que me interesa de cara lateral del año que viene. A ver si sube bastante. Y bueno. El resto. Pues un poquito más normal. Lucas Zidane sube ahí poquito. Pero sube. Marco Cana. Tengo que deciros que no sé si os lo dije. Como llevo muchos días entrando al juego. He metido aquí. Lo de aumentar la eficacia de los entrenamientos. De jóvenes. Y vamos a ver. El Atlético de Madrid frente al Eibar. Estamos ahí bastante curaditos. Igual hay que darle desgansito de cara a los siguientes partidos. A otros jugadores. Como Borja Barrenetzea. Pero bueno. Como hay entre vídeo y vídeo. Y no sé si mañana voy a poder querer grabar el siguiente capítulo. Vamos. Puedo recuperarlos con vídeos y tal. Pero bueno. No quería esta temporada recuperarlos tantos con vídeos. Pero bueno. Al final. Me gusta ganar. De hecho. Sabiendo eso. Igual no tenía que haber hecho tanto cambio. A ver. Como se nos da este partidito. Es que hay jugadores que me piden. Que quieren jugar más. Y no me gusta tenerlos a disgusto. No me fastidies. No me lo puedo creer. Vamos a poner el ultra defensivo. Vamos a poner muy defensivo. Es que ya está predeterminado. Tiros libres. Gotze. Tiros libres. Gotze. Lanzador de corners. Pues que sea. No. Mira no. Suárez. Que no remata nada. Y no remata nada. Vale. Empezamos bastante mal el partido. Hay que remontar. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Igual no tenía que haber metido a Usu. A ver como he puesto esto. Es que Jokuzlu en el centro no. Jokuzlu en el centro no. Quiero decir. Mejor en el centro. Y a ver. A ver. Porque esto es un show. No me lo puedo creer. Me van ganando 1-0. Y no tenemos ni una ocasión en la primera parte. Ni una ocasión en la primera parte. Me da igual. Me da igual. Vamos a meter chicha. Vamos a meter chicha. Porque es que esto... Voy a poner jugar normal. Primero de todo. Jugar normal. Vamos a darle a continuar. Igual vuelvo a la táctica habitual. No puedo perder contra el Girona. Estamos tratando de conseguir puntitos. Minuto 60. Me da igual. Jokuzlu atrás. Entra Beltrán aquí. Metemos a Mayoral. Y... Y metemos a Bryce Méndez. Por Vieira. Vamos a jugar con el equipo titular. Vamos a dejarnos de tonterías. Porque es que necesitamos ganar, chicos. No puede ser esto que me está pasando. Ni una ocasión, ¿eh? En todo el partido. Ni una ocasión hemos tenido. Es que no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Ni una ocasión. Ni una, ¿eh? Minuto 80 y ni una ocasión para nosotros. No me lo puedo creer. Ni una, ¿eh? Ni un empate. Ni una opción de empate. Hemos tirado 11 veces. Ni una ha sido con peligro. ¿Y esto va a ser final del partido? No. Sí, final del partido. No me lo puedo creer. Pierdo contra el Girona. El Real Madrid me echa de la Champions. Y me fastidia la liga el Girona. En mi vida veré cosa igual, ¿eh? En mi vida veré cosa igual. En mi vida, ¿eh? Cago en la mar. Salada. Gana el Atlético de Madrid. Se me aleja el Atlético de Madrid. A ver, a ver, a ver. Esto ya, esto ya. Bueno, el Real Madrid empata. A ver. Gana la Real Sociedad. Se me aleja la Real Sociedad. Nuevas opciones de empleo. No quiero. No quiero, amigo. No quiero irme del Celtiña. Reacción. Espera que cambie la racha en los entrenamientos. Pero, amigo, amigo. Yo también quiero. Vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a poner bien la táctica. No tenía que haber hecho tantos cambios, ¿eh? Me parece que ahí la he cagado yo. Fran Beltrán. Bryce Méndez. Mayoral. Ahí la he cagado yo un poquito. Pero bueno. Ya está. Ya está hecho. No nos tenemos que... Que agobiar no. Quiero ver el resultado de la liga. Me dejan fuera... Resultado de la liga. Me dejan fuera o no me dejan fuera del... No. No me dejan fuera de Europa por ahora. Pero bueno. Ya no me voy a poder meter en Champions ni de broma. Pero... Ahí estamos. Ahí estamos. El Atlético de Madrid se acerca peligrosamente al Real Madrid. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Ha sido bastante interesante el partido contra el Real Madrid. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.